Música Kaizo, Gustio y aquí estamos en otro programa de La Claqueta. Como sabéis, La Claqueta es un programa mensual en el que traemos audiovisuales y documentales de temática social y contamos con gente experta que ha participado de alguna u otra manera en la creación del mismo para comentar y profundizar en los temas que en el documental aparecen. En este caso tenemos un tema muy interesante y muy invisibilizado a su vez, que es la problemática de las trabajadoras de hogar y de cuidados. Y para ello tenemos a tres invitadas, que estamos encantadas de que hayan venido a compartir con nosotras, aquí a mi izquierda tenemos a Aide Escobar Nogales, Santa Cruz de Bolivia, trabajadora durante ocho años de interna y actualmente trabajadora de externa en una jornada de diez horas diarias y además con horas extras, fines de semana, depende del requerimiento de la persona cuya... ¿Onguietorri? Hola. Siguiendo aquí el orden tenemos a Josefina Rocco Sanfilipo, de Salta, Argentina, educadora e investigadora social feminista, en este momento parte del equipo de educación para la transformación de Mundubat en su área de género y economía feminista. Ella ha sido parte de la investigación que ha dado lugar a este documental y es una defensora de los derechos de las trabajadoras de hogar y de cuidados y militante en este área. ¿Onguietorri? Es que arricasco. Y la última y no por ello menos importante, Pilar Gil y Pascual, de 77 años, vino de Roa del Duero, Burgos, hace muchos años. Estuvo trabajando durante del 58 al 68 de interna y luego volviste a trabajar de externa entre el 1981 y el 1991. O sea, llevas más de 20 años trabajando en el trabajo de hogar. Ahora, por suerte, ya estás jubilada, ya es hora, con 77 años. Y bueno, como tú comentas en una presentación que hemos leído tú ya por ahí, tu carrera ha sido bastante más larga que la de medicina y por eso todavía te sientes trabajadora de hogar y de cuidados y por eso militas en el movimiento. Es que además mi jubilación es de trabajadora de hogar, con lo cual no me puedo olvidar cada vez que cobro esa miseria todos los meses. Sí, desgraciadamente. Pues Onguietorri, su unido de valle. Bueno, pues ellas tres han venido a presentar un documental que se titula Ni chachas ni domesticadas, somos trabajadoras. Es una campaña de sensibilización social realizada entre Mundubat, la Fundación Ellacuría, el consorcio Sensus Consumitu y Intermonox Fan. Buscaron interpelar a la sociedad vasca sobre la mala gestión que tenemos de los cuidados en nuestros hogares. Esta campaña tiene diferentes elementos. El vídeo, se hizo una investigación participativa, de acción participativa. Hay unos paneles en el metro que en este momento se pueden ver en el metro de Bilbao. Y bueno, diferentes acciones que ahora nos van a comentar más en profundidad. Entonces, para comentar esto, le damos la palabra a Josefina, que nos enmarque este documental y todo el trabajo sobre la temática que se ha hecho al respecto. Y es tu momento. Bueno, Ni chachas ni domesticadas somos trabajadoras, es una campaña de sensibilización social que viene inspirada de la campaña que hicieron en Honduras, la red de trabajadoras de hogar y de cuidados de Honduras, que se llama Ni chachas ni gatas. Bueno, de alguna manera lo que hacemos en la campaña es recoger diferentes testimonios de ocho mujeres, de ocho mujeres trabajadoras de hogar y de cuidados que son trabajadoras en la vida real o lo han sido, y que con diferentes perfiles intentan visibilizar e interpelar diferentes realidades cotidianas naturalizadas en el sector y ponerlas sobre la mesa de la sociedad y de cómo diferentes personas estamos resolviendo las necesidades de cuidados en Euskal Herria. La campaña se compone de dos herramientas pedagógicas, de dos instrumentos comunicativos. Por un lado, fotos, paneles fotográficos que están desde mayo hasta octubre en diferentes espacios de tránsito masivo del País Vasco, de Vizcaya, Alaba y Guipúzcoa, en marquesinas de autobuses y de metro, en Gasteiz y en Donosti, bueno, y en todo Euskotren, y luego en el metro de Bilbao también y en marquesinas de Bilbao. A la vez también son ocho enlatados, ocho vídeos cortos de menos de tres minutos cada uno, que se están divulgando por diferentes redes sociales, bueno, que un poco la idea que teníamos era interpelar, incomodar y poner sobre la mesa diferentes realidades que tienen que ver con cómo a nivel administrativo, a nivel normativa, a nivel incluso percepción social o imaginario de las trabajadoras de hogar, se están reproduciendo diferentes situaciones de desigualdad, de injusticia y demás. La campaña es parte de un proceso más amplio, en el que empezamos con una investigación en acción participativa y ahora estamos trabajando diferentes procesos de empoderamiento y de autoconciencia o autoformación con trabajadoras de hogar y de cuidados en los tres territorios del País Vasco. Bueno, Chefi, que antes la hemos presentado como Josefina, pero todo el mundo la conoce como Chefi, nos ha enmarcado un poco la campaña, vosotras como protagonistas de este documental, de este audiovisual, ¿cómo os sentisteis delante de las cámaras y por qué decidisteis dar ese paso de sacar a la luz pública vuestras experiencias personales? Bueno, pues yo principalmente porque he vivido, he estado muchos años de interna y en mis carnes he vivido toda la precariedad y todo lo que uno pasa en este trabajo que está invisibilizado y aparte de eso es tan precario que muchas personas no lo quieren ver. Entonces, ponerme delante de la cámara fue al principio un poco difícil porque estaba muy nerviosa, pero como hice un proceso primero de reconocerme primero yo como trabajador de hogar, que llevamos un tiempo reconociendo, bueno, hemos estado en reuniones, hemos estado como haciendo un proceso en mi persona mismo, en trabajadoras no domesticadas, que es un colectivo donde yo pertenezco. Entonces, en el momento que yo me reconozco como trabajadora de hogar, decido dar voz a tantas personas y a tantas mujeres que están en mi misma situación que es muy difícil ellas que lo hagan, ¿no? Porque, como digo, esto es un proceso y un tiempo que necesitamos para poder, digamos, tomar la decisión de decir, pues, contarlo, vamos, porque muchas veces tenemos a veces esta vergüenza, sentimos vergüenza de que trabajamos o estamos sufriendo todas clases de violencias en nuestro trabajo, porque yo he sido trabajadora de hogar durante ocho años de interna y he sufrido un montón de violencias que mucha gente piensa que no existe. Entonces, para mí fue muy importante dar este paso porque así ponía cara, ponía rostro y contaba en primera persona lo que yo he vivido y lo que muchas compañeras están viviendo hoy en día. Pues, a mí me pasaba, pues, parecido, mucha responsabilidad y porque era la representación de muchas mujeres que han estado antes que yo, que han estado en mi tiempo y que siguen estando y seguirán estando. Y que era muy importante sacar a la calle los trabajos que se hacen en las casas para visibilizar y ir creando conciencia, sobre todo, socialmente, porque es muy importante que la gente se dé cuenta en las situaciones en que estamos trabajando, las condiciones, que somos personas que cuando, sobre todo, cuando empezamos a trabajar somos muy vulnerables, que es un trabajo que ha sido siempre hecho por mujeres, porque, claro, como somos tan machistas, se considera que venimos a hacer el trabajo de otra mujer cuando no es así, venimos a hacer los trabajos que otras personas, sean hombres o mujeres, no quieren hacer. A mí me gustaría destacar también por qué para nosotras era muy importante que las propias mujeres trabajadoras de hogar tuvieran un rol protagónico en la construcción del relato y del mensaje y del discurso de la campaña. Nosotras, desde las diferentes actividades que estamos apoyando, desde el Departamento de Género, nos parece muy importante que las trabajadoras se conviertan en sujetas activas de su propia realidad. Y nadie mejor que ellas, como protagonistas de la campaña, por un lado, para interpelar a la sociedad y también para generar esas alianzas y ese reconocimiento con un montón de compañeras, de trabajadoras que a diario circulan y que, hasta que no van viendo muchas veces las realidades que contamos en la campaña, no toman dimensión de su propia situación. Entonces, ese salto político y esos puentes que vamos generando con la campaña tiene un valor inconmesurable. Entonces, nos parecía una apuesta difícil, porque, como decía Ide, se mueven muchas cosas, no somos profesionales, no son actrices de Hollywood, ni mucho menos, pero lo han dado todo. Y ese proceso ha sido una apuesta muy importante. Es parte también de ese proceso de reconocimiento colectivo, ese salto de lo individual a lo colectivo que vamos haciendo con las compañeras. Bueno, pues después de esta introducción, vamos a dar paso al audiovisual. Ni chachas ni domesticadas somos trabajadoras. Recordar que info.antaca.tv está abierto para quien quiera plantearnos temas y documentales, audiovisuales o lo que sea. Y, bueno, adelante el vídeo. Soy Rios Luis, soy trabajadora de hogar. He estado trabajando de interna durante 11 años, cuidando de garbiñe. En un principio, mi trabajo era cuidar de ella y hacer las labores de casa. Pero como ella enfermó, el trabajo se fue aumentando. La he cuidado como si fuera una madre. Me siento muy agradecida. Ella ha muerto, ha muerto a mi lado. Pues me han dado un mes de pago. Ahora estoy, pues sola, sin ningún respaldo. Me han despedido y estoy, pues nada, en la calle. Es importante que la sociedad se involucre y que sea partícipe de todo esto, porque creo que los cuidados están recayendo en nosotras. Las mujeres migradas, mujeres empobrecidas, que el Estado tiene que hacerse cargo de todo y tiene que saber gestionar todo esto de manera estructural. Me parece que el trabajo interno tiene que desaparecer, porque es un trabajo donde no se controla, no hay un control de todas las tareas que hacemos, del tiempo que trabajamos, que dedicamos en una casa. Una casa, pues, donde las tareas siempre se van multiplicando y la verdad que eso tendría que estar controlado o por lo menos, vamos, visibilizado, ¿no? Y nada, estoy a favor de que el trabajo interno desaparezca. ¡Vamos! ¡Vamos! bueno, en algunos lugares y también en el arte pero en digamos que la gana del bielo la gente que está ocupada tenemos que pasar con la gente y que usted puede hacerle más allá y donde se va a hacerle una manera que nos vamos a ir a la opción y nos vamos a ir muy bien Es daukat kontraturik, eta bestelan batzuen bila ibilinaiz, baina ez dut ezerroberik aurkitu horain arte. Txarrena da beti eskuragarrie egon behar zarela, ze askenean aurra gaizatzen direnean, eta ikastorara joan ezin direnean ni ailekin egon behar naiz ere, eta egun horietan ezin naiz unibertsitatera joan aurrak zaindu barritu dalako. Baina, bueno, gauza korrela dira, eta askenean lan honek baimentzen dit dirua eskuratzea, eta aldi berean irikasketak eginalizatea. Batzutan zentitzen dut historia errepikatu egiten dela, jendartea aldatu den arren adibidez, duela berrogei urte nire ama burgozetik euskal herriera etorra izenean, etxe batean lan egiten azizen kontraturik gabe eta gizarte segurantzan altarik izan gabe. Independizatzea eta bakarrik bizitzea guztatuko leitzaidake, baina zai ekuzen dut beste lanen bat aurkitzen ez dudan bitartean. Ze gaur egun denbora pasatu den arren gauzak ez diraldatu, prekarietatea jarraitzen du eta nire kuadriako beste asko ere nire goera berdinean daude. Keniosu aurkik izan herriakoak egiten zer atlutua. Iber eta, gaia edoan dut, eta horiak egiten eta기 gabe eta eta horiak egiten ratzen zer. Ego da, baina eta eta horiak egiten hau. Baina lagoen eta horiak eta segin egun. Egoa egin bat egin dut hor iau eta horiak egiten. interna, la señora tiene Alzheimer y la señora tiene tres hijos y una de las hijas que me contrató es la que me controla absolutamente todo, desde la comida, cómo debo vestir, qué ropa debo llevar, qué amigos debo tener y por supuesto, o sea, tener amigas para subir a casa o traer alguna amiga, imposible. Ha llegado hasta el momento a decirme que los amigos que no me convenían, que todos los días que comemos me dice que no coma pan porque estoy muy gorda. Un control absoluto sobre mi persona, comentarios sobre de dónde soy, ejerce sobre mí como si fuera mi dueña. También como la señora tiene Alzheimer ha llegado a tal punto de que en la noche cuando se levanta me han puesto una lámpara en la cabeza, en el cabecero de mi cama, que cuando la señora se levanta, cinco, seis, hasta diez veces, nada más poner el pie y la señora fuera de la cama, mi lámpara de mi cabecera se enciende y tengo que obligatoriamente levantarme. Y aparte de eso, todas las noches, hacer un informe al otro día para contarle a la hija cuántas veces se ha levantado la señora. Aparte de eso, esta mujer, como he dicho, me controla muchísimo sobre mi vida, como si fuera mi dueña. Estoy aguantando esta situación porque quiero ir a mi país, tengo un hijo en mi país y quiero tener los papeles. Pero el día que tenga los papeles me iré. Este trabajo es inhumano, este trabajo de interna debería desaparecer. Porque aparte de estar las 24 horas exclusivamente para quien cuidas, no tienes los descansos, estás, como digo, las 24 horas, pensas a que te digan, no tienes tu paresidad en tu habitación, tienes control en la comida, en lo que haces, en lo que... en todo, en tu vida, vamos. No tienes libertad para nada. Entonces, para mi opinión, de mí, ese trabajo tiene que desaparecer. Soy Halima, soy trabajadora de hogar. Llegué al País Vasco hace años a través de mi hermana, después de un poco tiempo, conseguí un trabajo interno en una casa, pero tenía que aguantar muchas cosas incómodas sobre mi panuelo, sobre mi cultura, y me han pedido quitar el panuelo, y sí lo he quitado, porque quería trabajar. Y trabajaba interna cuatro años sin panuelo, porque en casa no querían panuelo, y también en la calle, para llevar a los niños al parque sin panuelo, no quieren panuelo. Por eso he llevado muchos años sin panuelo en el País Vasco, por el trabajo. Y ahora estoy trabajando interna, estoy mucho mejor, estoy haciendo todas las labores de casa, desde la mañana hasta la noche, de lunes a viernes, desde preparar a los niños y llevarles al cole y ir a buscarles otra vez, llevarles al parque un rato, llevarles a extraescolares. Después de las siete llegan los padres. Empezó otro tipo de labor de la tarde, de duchar a los niños, preparar la cena, servirla, recoger la cocina y fregar y todo, dejarla limpia antes de ir a acostarme. Solo voy a mi casa los fines de semana, que a mis niños les echo mucho de menos, porque casi no los veo, solo un rato a las tardes. El fin de semana, para mí, pasan volando, pues es muy poco para estar con mis niños. Otra vez el lunes empiezo la misma labor. He conseguido con esta familia un contrato. El contrato pone 40 horas a la semana, pero no pone que estoy trabajando interna. Y la seguridad social la estoy pagando yo. y no tengo otras opciones para solucionar esto, porque yo no quiero perder el trabajo y no sé qué hacer. Me siento como un robot, porque donde trabajo me tratan como si no tengo vida personal, que no tengo familia, no tengo mis necesidades, mis aspiraciones. Trabajando toda la semana, muchas horas, de la mañana hasta la noche. Yo creo que el robot se cansa ellos, y yo también me he cansado. Soy Silvia, soy trabajadora de hogar. Tengo una jornada muy larga. Trabajo de 9 a 11 de la noche, cuidando a una pareja de personas mayores. La señora está totalmente encamada. Tengo que darle de comer, higienizarla, ducharle, cortarle el pelo, cortarle las uñas. El señor es más autónomo, pero también, de igual manera, me requiere cuidarle a él también. Aparte de eso, yo realizo todas las tareas de hogar, como es planchar, lavar, cocinar, vamos a hacer todo lo que se requiere a organizar una casa. Trabajo de lunes a lunes. Hago 14 horas al día. Solo descanso sábado y domingo por las mañanas, pero a las tardes yo tengo que estar allí, porque los hijos no se hacen cargo de este cuidado, y me supone estar a mí allí dentro, sábados en la tarde y domingos en la tarde. El señor cada vez va como demandándome más tiempo. Está un poco más pesado. Está detrás mío. La vez pasada, hace un par de días, me estuvo insinuando frases sexuales. Yo estaba limpiando, estaba recogiendo la ropa, y él se ha acercado a mí, y me ha rozado un poco por el culo. Y aparte de eso, hace un día estaba acosado echándose la siesta, y de repente le voy notando que se estaba así como masturbando. Y para mí eso me llamaba, y también para mí eso significó algo como algo como muy incómodo, porque aparte de eso me siento como muy sometida a ese trabajo que lo tengo que realizar, y no tuve esa fuerza, ni el valor de comunicárselo a la familia, ni a los hijos, ni a su mujer. Porque aparte de eso, no me van a creer que he visto al señor, y que se ha estado tocando, y que me ha enseñado frases desagradables, ¿no?, refiriéndose a lo sexual. Yo me siento como sin ganas y sin fuerza, pero sí que es importante denunciarlo, ¿no?, denunciarlo y sentirte como acompañada para poder hacerlo, porque estas cosas no se pueden somatizar, ni naturalizarlas, porque es un acoso que estás viviendo dentro de ese trabajo de hogar. Y aparte de eso, pues eso, ¿no?, saber que necesitas ese trabajo y no puedes irte a otro, y me condiciona mucho. Soy Elsa, de Trabajadores del Lugar, aquí trabajo como externa, doce años trabajando externa, diferentes lugares, tengo dos hijos, soy madre, y trabajo por horas. Primero, el primer trabajo que he trabajado con unas familias, he trabajado un mes y pico, allí he tenido un problema de la espalda, por, bueno, por no saber idioma, y por no saber mis derechos, ¿no?, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, que me mandaban todo lo que tengo que hacer. Bueno, le acepto y no le pregunto nada, porque ellos, como me cogieron al principio de donde vivía yo, con las monjas, en vez de hablar conmigo, hablaban con ellos. Así que, como trabajando con ellos, he cogido unos pesos que no tenía que cogerlo, ellos por no hacer, por no coger, me hicieron, bueno, coger a mí, ¿no?, y me puse la espalda mal. Estuve un mes y pico a la cama. Después, el siguiente, el trabajo que encontré, que era médico mía. Empecé a trabajar con ella y después, como era pocas horas, son tres horas, empecé a buscar otras cosas. Y gracias a la gente que hay aquí, yo participo a muchas cosas, mujeres del mundo, y a Corilla, como trabajadores del lugar también, ahora mismo con economía feminista, y que he participado con todos esos, empezaron a ayudarme a tener otros trabajos, otras oportunidades poco a poco. Después de tres años y pico, he tenido oportunidades para traer a mis hijos, saber nuestros derechos, porque nosotras estamos pagando como todos, pero si paramos de trabajo y eso, no tenemos ningún derecho de tener un paro o un pensión más adelante cuando seamos mayores. Así que para mí es muy importante para la sociedad también que trabajan como nosotras. Ese es el plan de la construcción. Tempo de la construcción de la construcción para Dayar, y ya, ese es el plan de la construcción de las ciudades, y, en los años años, no le dan al final de la construcción de los grandes. Baina, bueno, asinten zen, eta orduan esan egoten eskontraturik, es eze bez. Da nik itxena behinan horretxean, sortzi hor du, da itxena basen, etxeko lanak, lehen lango umeak eraman eskolara. Gero, etorri, plazara. Itxena basen errekaduet eta gero etxera, bazka dizien, eta gero berriro, amabiltzaren zen, umieke hartu noztabe berriro. Da gero, emonen baska dizien, neupe bai urekaz, eta gero eskolara eraman, eta harriko eta geuzak egin, eta itxeko lanak, bebai, klaro. Eta gero, urrungo egunean berriro. Nitxena behin nahi dutena. Da gero izen zen, hori izan dozten, bergure bodot, eta legea dala, eta berra, beti egon zen, gure dabela epinia legea. Bidamoduen, seguru eta kontratu eta guzti. Baina ni, orduan txuma momentu, izan zaten nahi adotela dirue. Ba, orduan, ni etxien oso txarto ibiltzen ginen diruaz. Eta izan zaten nahi adotela holan. Eta, klaro, gero izen zen, ba, ni bat natu inetzen. Da, klaro, enabeneukia eze bez, bakarrik hori soldata. Baina, gero, geizorik paranazen, enabeneukia edo, segidu lanean, edo, ostantzien, ez bajarik, ez eze bez, ez dirurik, ez eze bez. Asi que, segidu inaben, geizorik eta guzti, itxena bezen beharrak. Gitzitzuago, baina itxena bezen egunero. Da, gero, klaro, etxien bebaik, eurku inaben, alaba batekot, eta hori alabie, unbe bateko. Eta, be, lanbarik. Eta, niaz, bizizalez, banik, emombier, janaria eta etxeko gauzak nukin bier. Eta horraitxik izen da, nire bizimodue. Grazizak nire familie eta lagunak egin dozte asko. Eta, eurreke, emoten dozten, janaria, dirua eta laguntzeko asko lagun dozte lagunak. Inoiz, enabenpentzako hori pasako izaten lan hiri. Eta horregaitit pinotzu dan hori kontratu egiteko, eta eukitzeko gauzak bidamoduen egiteko. Gero, sozer datoren erako, eroia sartute gauzeen erako, eukitzeko soldatabat edo sozer eukitzeko. Ostantzien, ez tekohu eser eta oso etxarto geratzen gara. Eta hori ikこik gauzak bizo karak beren, irakantziko? Eta hori esparri era hori esparria. Eta hori, hori hori eta hori izatzen gabea. Eta hori, behatzen miga izatek dibutatzen anzima, Eta hori, eguson eta hori hori bat berena. Gauzak, eta hori hori ditugu. Eta hori eta hori hori hori. y hice trabajos en casa que eran muy esclavos para poderles dar una mejor educación. Hace cuatro años me quedé viuda y debido a que mi tensión es muy baja y además me quedé con una deuda con la enfermedad de mi marido, que tuvimos bastantes gastos, me tuve que poner a trabajar y en este momento estoy cuidando a una persona mayor que tiene demencia senil. Mi trabajo consiste en que entro a las ocho de la tarde. Primero jugamos un poquito a las cartas, la doy la cena, luego intento que se canse un poco porque los hijos me han dicho que la tengo que poner pañal, pero es imposible. No quiere pañal, con lo cual la acuesto y ella se mete con la obsesión de que no se tiene que mear. Las noches son interminables porque se despierta varias veces, tengo que llevarla al servicio, tengo que estar muy pendiente porque una vez que me dormí se cayó. La verdad es que sobre todo ella tuvo mucha suerte que no se hizo nada, pero a mí me quedó una mala conciencia, no me atrevía ni a contárselo a los hijos, con lo cual ahora descanso en una butaca y a veces se levanta y se pierde por la casa. Luego se despierta muy pronto porque cree que ya es hora de estar, que estaría deseando de que este trabajo acabase. Pero como mi tensión es tan baja, tengo que seguir trabajando porque yo me he hecho mayor, pero la casa se me ha hecho vieja. Ha habido que poner ascensor, ahora están con el tejado, así es que no sé cuándo voy a poder dejar este trabajo que es de muchísima responsabilidad, pero de poquísimo dinero. Es estresante. Encima estoy preocupada y triste porque mi hija que tiene otros conocimientos, con la crisis se ha quedado en el paro y tiene que empezar a hacer este trabajo. A mí eso me está atrayendo por la calle de la amargura, porque no conozco a ninguna madre que haya sido sirvienta o trabajadora de hogar, como se llama ahora, y quiera que su hija haga el mismo trabajo. Bueno, pues aquí estamos. Después de ver el documental, no sé qué cuerpo se les ha quedado. A mí se me ha quedado un cuerpo terrible. Me parece que es una injusticia súper desconocida, que hay muchos casos de vulneración exagerada de derechos humanos y de derechos básicos. Y bueno, aquí vamos a coger un poco de aire y vamos a comentarlo. Ya antes hemos contextualizado de dónde sale este audiovisual, pero igual si nos pueden comentar cuál es la situación en este momento, tanto del contexto actual como el contexto del trabajo de cuidados y de hogar en este momento, para ver cómo podemos darle la vuelta a esto. Bueno, para nosotras es importante mirar qué tipo de cuidados tenemos para ver qué sociedad tenemos. Y en la sociedad actual, atravesada por el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo, la forma en la que se están resolviendo o gestionando los cuidados, dice de un montón de desigualdades que tenemos como sociedad. Por eso también insistimos en que atacar de raíz la organización social de los cuidados implica transformar la mayoría de los privilegios que tenemos como sociedad. El País Vasco en concreto es un territorio que está atravesado por unas altas necesidades de cuidados. Vivimos en una sociedad envejecida en donde los cuidados, lejos de asumirse como una necesidad y como una responsabilidad colectiva, se están llevando al ámbito privado, doméstico y están siendo resueltos como se puede, muchas veces malamente, en función de las familias o las personas que contratan. Los cuidados se están convirtiendo o se han convertido ya desde hace mucho tiempo en una mercancía en donde el poder adquisitivo tiene definición en quién accede o no a los cuidados. Esto no significa que necesariamente sean cuidados de calidad y donde hay una responsabilidad política y colectiva que está siendo evadida. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, los cuidados están resueltos en el ámbito privado entre cuatro paredes y están recayendo, como han recaído históricamente, sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres. Antes eran mujeres empobrecidas que llegaban a trabajar en el empleo de hogar y de cuidados, como es el caso de Pili, hace décadas en el proceso de industrialización del País Vasco y hoy los cuidados están recayendo sobre trabajadoras internas. El 95-98% de las trabajadoras internas son mujeres migradas. Muchas de ellas, como único nicho laboral, llegan en situación administrativa irregular y encuentran en el empleo de hogar y de cuidados interno una salida de vida. Entonces, esto las expone a las compañeras a unos circuitos de absoluta vulneración y en situaciones de precariedad laboral y vital extrema, en donde las violencias económicas, simbólicas, racistas, machistas, sexuales se combinan y donde como sociedad todavía tenemos mucho que hacer y que decir al respecto. Bueno, pero algo bueno. No todo es negativo. Aunque sea en la mayoría. Porque a veces yo no estoy tan convencida cuando decimos que es que no se ve, es que no se quiere ver porque todas las personas que tenemos un mínimo de sentido común, si sabemos que en un domicilio hay una mujer o un hombre solo, pues muchísimas veces con demencias en hilo, con Alzheimer, y también hay una sola trabajadora que está haciendo esos cuidados, pues es que hay que ser muy tonto para no darse cuenta que en esa casa hay una esclava. Nosotras también destacamos, bueno, pues que un poco a partir de la lucha y de la organización que se viene dando a nivel de diferentes sectores del empleo de hogar y de cuidados y de organizaciones de trabajadoras de hogar, y los últimos 2-8 de marzo con la huelga de cuidado y en concreto en Euskal Herria, el papel importante y protagónico que también tuvo en el proceso de construcción de la huelga, el eje de cuidados, bueno, poco a poco en la agenda política del movimiento feminista y también a nivel social y político, se va teniendo mayor visibilidad y mayor presencia a las trabajadoras de hogar y de cuidados como sujetas activas de derechos, sujetas políticas, con presencia también en las calles, aportando nuevos elementos creativos y disruptivos a las luchas. Entonces, bueno, el contexto tiene muchos retos, pero también se va haciendo camino al respecto. Todavía queda mucho camino, pero bueno, ahí vamos. Yo un poquito por comentar que este sector es como todas las trabajadoras, es un colectivo, podríamos decir, de mujeres que está aislado, que estamos solas, un poco, punto negativo, que cada quien está en el domicilio y eso se nos hace más difícil porque no tenemos una red al principio, de salir, buscar apoyo para las entrevistas, ir a los trabajos, entonces entre la necesidad que venimos con cargas de allí y aquí, y coger los trabajos que tenemos que coger por la necesidad, eso también es muy difícil para nosotras las mujeres, venir y ese tiempo hasta obtener los papeles, es un tiempo que hay que estar, entonces se aguanta mucho, aguantas por los papeles, aguantas por la necesidad, entonces este sector está como, todas estamos como aisladas, pero bueno, un punto negativo por una parte, pero positivo es que cuando empezamos ya a hacer redes, por lo menos a acudir a los colectivos, a empoderarnos, a conocer sobre todo nuestros derechos y todo, entonces ya cambiamos toda esa visión, podemos expresar, podemos tener un poco más de, ya de decir, poner límites a muchas cosas que hemos venido sufriendo en los trabajos, y eso es muy importante. Yo como positivo, primero creo que tengo que dar las gracias a todas las mujeres que han venido migradas, porque hemos sido un colectivo, las autóctonas, que hemos sido poco reivindicativas en general, y han tenido que llegar tantísimas mujeres con tanta fuerza, que hay ahora en los colectivos de trabajadoras de hogar, están por todos los sitios, por todas las partes de todo el Estado, y son mujeres que aparte también tienen, aparte de fuerza, sus necesidades, mucha preparación, porque muchas veces creemos, desde luego cualquiera de ellas, bastante mayor preparación que tuve yo en mi época, y que todo eso está haciendo, junto con los otros grupos que siempre han estado trabajando, están haciendo que todo esto tome un auge y que salga a la calle de verdad en todo el Estado, que eso es muy importante, ¿no? Y yo creo que muchísimo ha sido por la fuerza que traen y las necesidades que las hace ser tan fuertes. Sí, a eso me refería con lo de positivo, que queda un poco raro de algo positivo, porque yo desde realmente, desde fuera, sí que veo, o sea, desde el movimiento feminista, que es donde más me ubico, sí que veo que cada vez se ven más las reivindicaciones, están más en la agenda, no sé si tanto como debería ser, pero sí que es mucho más visible la huelga de cuidados, pero en la agenda del movimiento feminista muchas veces salen temas relacionados con trabajadoras de hogar y de cuidados. Entonces creo que, no sé si es una cosa muy novedosa, o que yo me estoy enterando ahora, que puede ser también, que cada vez se está más organizada, hay más organizaciones, hay más organizaciones de mujeres, trabajadoras de hogar y de cuidados, pero también más organizaciones que respaldan las reivindicaciones, que también dan voz, como en este caso está siendo Mundubat. ¿Y las trabajadoras en sí dónde están? ¿Cómo es la situación en este momento? Como Dios, en todas partes. Estamos en todas partes, no como en otras épocas, que solo estábamos en los barrios de gente rica, en Neguri, Bilbao, Centro, hoy en mi escalera hay trabajadoras de hogar por el tema de los cuidados. Otra cosa es que la sociedad, lo que decimos, cierra los ojos y no nos quiere ver. Estamos haciendo cuidados, sobre todo cuidados. Somos legiones de mujeres, en su inmensa mayoría, como ha dicho Shefi, creo que ha sido, que vienen a hacer este trabajo de cuidados. Y los cuidados se valoran muchísimo cuando se hacen, o se valoran no muchísimo, se valoran un poquito más cuando se hacen en otros centros, pero cuando se hacen en los domicilios, no se valora nada, ni económicamente, ni socialmente. Yo ahora, por acordarme, una campaña que hizo el gobierno vasco, que decía, ¿quién cuida a la cuidadora? Pero se refería solo a los familiares. Y a las mujeres que están cuidando, ¿quién las cuida? ¿Nos estamos dando cuenta qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo pensamos que se van a resolver los problemas? ¿Qué va a pasar con, te decimos, que si la sanidad, cómo van a aguantar físicamente y psíquicamente bien con estos trabajos y con estos horarios? Esa es la sociedad que queremos. Yo me preguntaría eso. Sí, bueno, en el documental queda claro que el sector vuestro es el que tiene la normativa más injusta. Hay muchísimas cosas que no están reguladas. Hablaban de la jornada nocturna, del seguro de desempleo, el tema de riesgos laborales tampoco está recogido. ¿Qué plantean para poder solucionar esto? Bueno, las propuestas vienen del diagnóstico participativo y trabajamos diferente tipo de propuestas que implican cuatro niveles. A nivel de las instituciones y de las políticas públicas, a nivel de la sociedad en su conjunto, propuestas, a nivel del movimiento feminista, porque creemos que como sector de trabajadoras, solas no podemos tener las transformaciones que queremos, pero es que además no queremos hacerlo solas. Creemos que esto es un problema de todas y de todos, no solo de las trabajadoras de hogar y de cuidados. Es un desafío para todo el conjunto de la sociedad. Y luego, por otro lado, las propuestas que tenemos tienen que ver con trabajar propiamente con las propias mujeres, con las trabajadoras de hogar y de cuidados. Y en ese sentido, generar un proceso de autorreconocimiento, porque vemos que muchas mujeres llevan décadas, 30 años, 40 años trabajando empleadas en el sector como trabajadoras de hogar remuneradas y no se reconocen como trabajadoras. Y llega el momento de tener que jubilarse cuando se dan cuenta de que no tienen nada, de que han estado toda la vida trabajando y que no tienen ningún tipo de prestación social. Y entonces ahí es como que salta el chip. Por un lado, a nivel de las instituciones, vemos que hay grandes vacíos legales o cosas que la legislación vigente no ha querido ver. Por nombrar solo alguna, la jornada nocturna, que llamamos el régimen de pernocta, el trabajo que se hace por las noches, que además muchas veces tiene que ver con las necesidades intensivas de cuidado, que son una necesidad muy concreta de este sector. No está regulado. Entonces, las trabajadoras de hogar y de cuidados, lejos de otros sectores en donde se pide una jornada nocturna, como puede ser enfermería o trabajos por turnos en fábricas, no solo que se regula y se reconoce más, sino que en este sector no se pagan y se reconoce. En ese sentido, también las condiciones de sanidad en las que están las mujeres internas, no se realiza ningún tipo de seguimiento ni de control. Existe una cláusula con la que el gobierno se ampara, que se llama la cláusula de inviolabilidad del domicilio, en donde no sabemos qué comen las mujeres, en qué condiciones duermen, si tienen sanidad, si tienen intimidad, se les controla absolutamente todo. Relacionado con esto, nos estamos encontrando con un montón de mujeres con enfermedades laborales, relacionadas con las condiciones en las que están, con las condiciones en las que mueven a las personas a las que cuidan, la ley no reconoce, no existe una ley de prevención de riesgos laborales en el sector, o Salán no actúa en ese sentido tampoco. Y por otro lado, el seguro de desempleo. Trabajadoras que han estado incluso con alta en la seguridad social y con contrato escrito de trabajo, cotizando, no tienen un derecho básico, como puede tener cualquier otra persona del régimen general de los trabajadores, como es el seguro de desempleo. En el 2012 se hizo una modificación de la normativa, pero aún al día de hoy sigue siendo un régimen especial, dentro del régimen general, con profundas desigualdades. Por otro lado, además, la normativa, en teoría, reconoce algunas cosas, pero vemos que luego en la práctica siguen siendo situaciones irregulares. Es la jornada laboral más extensa, legalmente se permiten 60 horas laborales, nos encontramos con mujeres de 70 y 80 horas, pero es una jornada que permite las 40 horas del régimen de jornada ordinario, más de 20 horas más. Hay infinidad de contratos que llamamos contratos mentirosos. Los contratos, cuando después de mucha pelea, las trabajadoras que logran un contrato escrito de trabajo, buena parte de esos contratos no refleja las condiciones reales en las que desempeña el empleo, horarios, respeto de los descansos, alta en la seguridad social, el régimen de cotización que se declara, la cuota de cotización suele ser inferior, ahí existe todo un mecanismo de chantaje y de evasión por parte de las personas que emplean, el incumplimiento del derecho al descanso, las enfermedades que tienen que ver con el no descanso, con el desgaste físico y emocional que requiere el trabajo de cuidados, no hay ningún tipo de seguimiento, los contratos no se controlan, la mayoría de los contratos que se declaran son como de 40 horas, ¿cómo puede ser que una trabajadora interna tenga un contrato de 40 horas semanales? Bueno, muchísimas irregularidades, fraudes en la seguridad social, de todo tipo, bueno, decimos que la ley tiene vacíos legales, pero luego cuando la ley se cumple, también se hace de manera dudosa y sin ningún tipo de control, de seguimiento ni de sanción por parte de las autoridades que deberían hacerlo y esto lo que hace es generar un círculo vicioso en donde la vulnerabilidad se siga perpetuando, sin ningún tipo de costo político, ni social, ni económico, bueno, todo ese costo recae, ¿sobre quién? Sobre las vidas y cuerpos de las mujeres, las trabajadoras de hogar y de cuidados están en todos lados, pero porque la sociedad es hipócrita en muchas dimensiones. Es que además, lo que se regula, como no hay voluntad política de que esto de verdad se cumpla, inspección no actúa nunca, yo puedo ir a denunciar que tengo un cortacircuito en la cocina porque no tiene toma de tierra y resulta que con la inviolabilidad del domicilio, la disculpa que ponen porque es verdad que el domicilio es inviolable, pero están los jueces que pueden pedir permiso, está el timbre que puedes llamar y hacer la pregunta desde fuera, está el teléfono, se les puede citar a los empleadores, o sea, regula muy bien, por ejemplo, los descuentos, los descuentos que tenemos por comida y alojamiento, pero a mí me pueden meter a dormir en un cuchitril sin ventilación y eso no se va a poder controlar nunca y es que no hay voluntad política y no hay voluntad política entre otras cosas porque así como en otros temas la sociedad siempre va por delante de las leyes y es la que va, aquí está todo muy solapado porque ¿qué pasa? que como dicen en mi pueblo nadie tira piedras a su propio tejado y esto sí que es un problema de todos y de todas porque en alguna medida todos necesitamos en un momento dado que se nos cuide y ¿quién va a regular? ¿qué? ¿el gobierno? ¿cómo va a regular algo que le va a repercutir en su propio bolsillo? y eso es lo que nos va dejando y si la sociedad civil como en otros casos no empezamos a sacarlo a la calle y no empezamos a llamar a las cosas por su nombre estamos teniendo esclavas en el siglo XXI creo que estamos y a nadie se nos cae la cara de vergüenza tenemos todas conocemos a mujeres que están trabajando y sabemos en las condiciones que están trabajando y a muchas personas de que contratan y también sabemos en qué condiciones contratan y las saludamos tan tranquilamente o sea esas cosas la sociedad civil tenemos que empezar a sacarlas a la calle no solo las trabajadoras de hogar los movimientos feministas ahora están haciéndose más eco del problema pero el movimiento feminista tiene que dar muchas gracias a las trabajadoras de hogar que hemos estado ahí ahí peleando peleando hasta que nos han escuchado y las feministas que yo también soy feminista nos tenemos que dar cuenta de que el feminismo no podrá tener una igualdad mientras tengamos mujeres en las condiciones que tenemos a las trabajadoras de hogar yo soy trabajadora pero dentro de cuatro días puedo ser empleadora por la edad y para mí eso sí que es un cargo de conciencia os juro que prefiero pegarme dos tiros bueno yo quería que nos contaras Aide en el documental salen testimonios de diferentes mujeres emigradas que cuentan como como cuidan a otras familias y los cuidados de su familia o hijos hijas o personas a su cargo quedan a cargo de otras personas ¿nos puedes contar en qué consiste la cadena global de cuidados? yo voy a contar mi caso sobre todo pues nosotros venimos de allí y yo creo que la mayoría tenemos cargos si no tenemos hijos tenemos uno, dos, tres hijos, padres allí y a veces dejamos con otra mujer y hay gente y hay mujeres que si no tiene la madre pues con la hermana con la tía entonces venimos a cuidar aquí y nuestros hijos están a cargo allí de cuidando pues hagamos a cargo de otra mujer entonces por ejemplo a mi hijo de mí me lo estaba cuidando mi madre mi hijo hasta los nueve años me lo cuidó mi madre hasta que yo pude traérmelo para aquí una cosa que quería decir en base a lo que ellas decían de los de este trabajo por ejemplo en base a la regular las leyes y todo una cosa que que mucha gente no lo ve ni se entera que no tenemos derecho a paro pero aún así digamos cuando estamos trabajando de internas si les da la gana echarnos a cualquier hora de la noche nos pueden echar tranquilamente y en ese momento si tú no tienes una red alguien que esté ¿dónde vas? a mí por ejemplo en mi caso me tocó eso y y las cuales digamos mis empleadores de mí de los trabajos que he tenido la mayoría que me ha contratado han sido mujeres mujeres ¿no? que me han contratado para hacer este trabajo entonces podríamos decir mujeres pues no sé si me atrevería a decir mujeres pues de alguna manera explotamos a otras mujeres ¿no? hay como un digamos bueno no directamente pero indirectamente porque somos contratadas por mujeres cuidando a esas mujeres que aún aquí pues si no tiene mucha digamos pensión poca y una de mis de mis empleadoras por ejemplo me decía y de yo quisiera pagarte más pero no me llega entonces entonces ¿qué haces? tú necesitas necesitas ese trabajo pues tienes que aceptar ¿no? Yo quería decir cómo lo veo yo yo creo que eso es lo que nos ha vendido este sistema patriarcal las mujeres y los hombres es que son muy listos y no han entrado en el trabajo y además nos enseñan para que culpabilicemos a otras mujeres si los hijos las hijas los padres la casa son si viven dos mujeres pues son mujeres efectivamente pero si viven dos hombres son dos hombres si viven una pareja pero quiero decir que han hecho una jugada que nos la han ido metiendo vamos a ver nos han dejado como la encargada de la fábrica quiero decir nunca es el jefe el que va a decirte qué es lo que y entonces qué es verdad quién va a negociar la mujer porque es el papel que le dejan y es el papel de mala parece que es pero lo que sí hemos visto en las trabajadoras de hogar y con claro la que te dice que tienes que planchar que tienes las labores de la casa pero mira como a un día aparezca en el cuello de la camisa una pequeña ruguita no te lo va a decir él se lo va a decir a su mujer y su mujer que hace de encargada pero que no es el jefe de la empresa va a ir a decírtelo a ti y esa es una de las cosas que no nos tenemos que dejar que nos hagan esa trampa otra vez porque los hogares los hijos y todo son de las personas que viven en casa y entonces cuando explotan es la familia la que explota o las personas que viven en esas casas los hijos son de todos y todas y entonces pues es verdad que cuidamos porque somos las mujeres trabajadoras de hogar porque somos las que hacemos los cuidados pero hacemos en la casa hacemos en las residencias porque somos las cuidadas nos han dejado eso ese trabajo porque es un trabajo mal remunerado en los hoteles limpiamos las habitaciones y entonces yo creo que es una trampa que nos quiere hacer el machismo que culpabilicemos las mujeres no yo una de las cosas que decimos es que la revolución se hará de los cuidados o no se hará porque si los trabajos se repartiesen efectivamente dentro de los miembros de la familia pues ya te aseguro yo que habría más divorcios y encima la natalidad sería aún más baja porque si los hombres tuvieran que cuidar o se organizaba de otra manera no sé cuál de otra manera se limpiaba menos porque a veces nos volvemos locas con la limpieza los cuidados son otra cosa pero es que los hombres tienen que entrar ahí y las instituciones tienen que empezar a hacer lo que no hacen que es con el sistema de los cuidados como se organizan la sociedad el papel que no hacen y no dejárnoslo a las mujeres y sobre todo a las mujeres pobres no las mujeres explotamos lo mismo que explotan los hombres somos igual de malas igual de buenas solo que nos dejan el papel encima más feo y como no nos demos cuenta es un gran perjuicio para todas para mí un elemento importante es ver cómo se organiza la vida cómo se ha organizado la vida y claro en realidad las cadenas globales de cuidados lo que vienen a poner en evidencia es que desde siempre la sostenibilidad de la vida ha sido pues un trabajo de mujeres un trabajo de mujeres a través de los cuidados de las personas de los cuidados de la naturaleza y al final una estrategia de subsistencia como puede ser la migración internacional lo que pone en evidencia es que bueno pues que es un sistema desigual que se basa sobre sobre una injusticia muy muy grande que está sosteniendo todo el pilar que sostiene la vida claro las mujeres como decía Pili hemos entrado en todos los sitios las mujeres estamos en la política estamos en la economía estamos en el mercado productivo en el mercado reproductivo pero el problema es que los hombres no han entrado a todos los sitios entonces los costos políticos de eso los estamos pagando las mismas de siempre y aquí hay que dividir y poder caracterizar cuáles son los trabajos que son imprescindibles para la vida esos trabajos que cuando los dejamos de hacer los vemos porque son tan invisibilizados pero cuando los dejamos de haber vemos la importancia que tienen y ahí hay un montón de trabajos que se están resolviendo con el trabajo de hogar y de cuidados que no son imprescindibles para la vida y que lo pueden hacer todas las personas podemos dejar un cristal sin limpiar una camisa sin planchar se puede hacer el fin de semana repartiendo el trabajo entre los hombres y las mujeres que habitan la unidad familiar pero no podemos dejar una vida sin cuidar toda una noche sin acompañar al váter sin cambiar un pañal entonces ahí hay trabajos de cuidados que tenemos que repartir entre todas las personas y hay servidumbre que tiene que ver con vivir más cómodas como sociedad privilegiada que tenemos que asumir también entre todas las personas y si no las vamos a asumir que quede visibilizado quien no lo asume en ese sentido bueno muchos ejemplos cuando se calcula cuando merece o no merece contratar a una trabajadora se tiene en cuenta el salario de la mujer de la casa si vamos a contratar a alguien para que cuide a las personas mayores o para que cuide a los hijos el salario de la mujer tiene que ser elevado cuando en realidad la unidad familiar tendría que poner un presupuesto común y valorar que se puede pagar o no a la trabajadora teniendo en cuenta todo eso es que se sigue teniendo en la mentalidad de que las mujeres van a contratar a alguien para que sea una descarga en sus cargas y además la propia palabra cargas le da esa connotación negativa entonces bueno claro en realidad no es que las mujeres que contratan sean machistas no es un dato menor en el país vasco y en Bilbao la sociedad más envejecida son mujeres las mujeres viven una media de 15 o 20 años más por encima de los hombres las mujeres están viviendo solas muchas veces en las viviendas están dependiendo de una ayuda a domicilio que las acompaña en el mejor de los casos tres horas al día ¿cómo se está resolviendo todo ese abandono político, económico institucional contratando a otra mujer? pero no es un problema de las mujeres machistas es un problema de la sociedad que está abandonando esa responsabilidad colectiva y entonces pues cada familia o cada unidad familiar lo está resolviendo malamente como puede pero malamente entonces el reto aquí es llevarlo a lo colectivo politizar esas necesidades y resolverlos de una forma en la que todas las personas se involucren en igualdad de condiciones por fuera del poder adquisitivo por fuera de las necesidades concretas sino pues como un derecho universal para todas las personas luego yo quería una cosa que a mí sí me parece importante que es una cosa que nos venden mucho a las trabajadoras de hogar muchas veces que como tienen poca pensión no pueden pagar más pues es que las trabajadoras de hogar lo que hacemos es un trabajo no somos no vamos a hacer caridad entonces ¿cómo se tiene que resolver? pues socialmente tendrán que subvencionar a las personas porque todas las personas merecen ser bien cuidadas y luego tendrán que implicarse también los hijos y las hijas que en definitiva son los que van a heredar porque a la trabajadora de hogar muchas veces se le dice no te puedo pagar pero ¿por qué no se dice nunca? bueno mira vas a estar te voy a contratar tu salario efectivamente va a ser un poquito todo esto es lo que puedo pero mira como tengo un piso en Algorta y otro piso que tengo aquí en Bilbao al final como se dice con intereses lograrás cobrar el salario que te mereces ¿no? que hay que pagarte eso no se dice nunca o sea la herencia es para los hijos y tenemos que resolver tenemos que hacer también el trabajo de caridad es que a mí eso ya me parece como muy aberrante ¿no? bueno veo que habéis traído unos libros no sé si queréis presentárnoslos pues bueno yo un poco este es un hemos hecho bueno con ayuda de Mundubad y todas nos reuníamos el colectivo de trabajadoras no domesticadas es una investigación de acción participativa o sea donde todas narramos o contamos en primera persona todo pues lo que lo que hemos pasado las vivencias ponemos en común todo y hemos hecho entrevistas y todo contando todo lo vivido vale bueno es una investigación de acción participativa y AP que le llamamos es la primera actividad de un proceso de diferentes actividades que venimos apoyando se conformó una comisión de seguimiento en la que participaron y esto es muy importante organizaciones del tercer sector que están de diferentes modos vinculadas y con interés de relación con el empleo de hogar y de cuidados organizaciones feministas y sindicatos y a partir de ahí también un grupo motor de siete trabajadoras de hogar y de cuidados la investigación fue sobre todo cualitativa y que tenía que ver con relevar las condiciones actuales que asume el empleo de hogar y de cuidados en el País Vasco pero también revisar y plantear otras formas de construir una percepción social en torno a las mujeres que realizan este empleo es el primer punto el primer paso de diferentes procesos que estamos haciendo hemos hecho dos jornadas internacionales una en Donosti y una en Bilbao unos procesos formativos que también elaboramos estos materiales pedagógicos todo está en la página web de Mundubat en el Departamento de Género y a partir de ahí de estas diferentes actividades también vamos construyendo alianzas y camino con otras organizaciones mencionaba los sindicatos también porque ahora estamos en un momento interesante en donde se está planteando la posibilidad de negociar un convenio colectivo para las trabajadoras de hogar y de cuidados es un sector de trabajadoras pero es un sector que tiene particularidades el empleo de hogar y de cuidados se realiza en un lugar físico que son los domicilios las casas que son centros de trabajo pero no se reconocen como un centro de trabajo oficial se debería reconocer como tal las personas que contratan tampoco son gerentes ni empresarios al uso que no controlan los mecanismos y los protocolos muchas veces de contratación y luego las trabajadoras de hogar tampoco muchas veces se asumen como sujetas trabajadoras de derechos entonces bueno es a ver cómo qué deriva tiene este convenio colectivo porque no va a ser un convenio colectivo al uso digamos va a ser difícil tener esos elementos pero va a ser un paso muy importante y es un paso que se está dando desde la mayoría sindical vasca con muchos retos que puede ser sin duda una condición de posibilidad de cambio de condiciones para el sector pero también como ha sido también Euskal Herria en otros momentos vanguardia de otros convenios colectivos pues bueno a ver si con las trabajadoras de hogar y de cuidados también somos vanguardia y a nivel del estado vamos haciendo historia ¿no? muy bien pues bueno por nuestra parte yo creo que más o menos tenemos todas las preguntas todo lo que queríamos sacar de vosotras pero si queréis bueno yo me quedo también con en el documental muchas de vosotras decís que tiene que desaparecer el trabajo de interinidad bueno de trabajadora interna pero no sé si queréis decir para terminar algo dirigido a la sociedad algún mensaje concreto si alguien de repente se está planteando contratar a alguna empleada de alguna trabajadora de hogar o de cuidados ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? o no sé no sé si o lo que quieran cada una que diga lo que quiera bueno ahora todas que muchas cosas que decir yo creo que sobre todo yo voy a interpelar a la sociedad que no cierre los ojos y que sea capaz de verbalizar lo que muchas veces se está pensando y no se atreve a decir porque una es su hermana otra es su cuñada otra es su cuñado otras amigas y que ante las injusticias no nos podemos estar nadie calladas pues yo creo que todos los empleadores deberíamos así tener yo creo como dice Billy un poco implicar porque ellos saben la normativa ellos saben pero muchos no se hacen los que no entonces pues que tomen conciencia y que por lo menos los mínimos de este tengan para contratar a una trabajadora se contraten en base a las leyes con sus descansos con sus horas dos horas de este de sus 36 horas hay un mínimo de normas que deberíamos respetar y que muchos empleadores no lo respetan nada yo simplemente agradecer desde Mundubata a las compañeras y destacar también todos esos aprendizajes y desaprendizajes que vamos construyendo colectivamente estos procesos que venimos acompañando ya desde hace unos cuatro años nos han permitido ir identificando puentes de contacto entre compañeras de Honduras del País Vasco con compañeras que han venido de otros territorios del Estado a trabajar y aquí y más allá de las diferencias temporales territoriales coyunturales cuántas cosas se repiten cuántas injusticias cuántas situaciones de vulneración siguen siendo prácticamente una constante en este sector y cuántas mujeres luchadoras que destacaba Pili a las compañeras migradas pero también esos puentes que se están haciendo entre las migradas las no migradas las migradas de otros territorios eso también es un elemento muy importante y que sin dudas ahí va a estar la raíz del cambio en esas alianzas que podemos ir haciendo entre todas que nos retroalimentan que nos fortalecen y que nos hacen diferentes también Bueno pues qué ricasco Aide Chefi Tili muchas gracias por haber venido a compartir con nosotras invitamos a la gente a que ya la ha visto el documental que se lea la investigación y bueno esperemos que la sociedad sea pionera la escalerría en el convenio colectivo y bueno pues muchas gracias a todas las personas que nos han seguido desde otros lugares y bueno ya sabéis que aquí estamos una vez al mes en la claqueta con temas tan interesantes como este y tan controvertidos que nos hace repensarnos a nosotras mismas mirate a vos que nosotras que nos atras ya está aquí Gracias por ver el video